Bueno, básicamente hoy le traigo un unboxing de dos controles Vamos a revisarlos, son dos controles clonadores Sirve tanto para control remoto de autos o cocheras Algunos autos que tramitan menos de 433 MHz Bueno, acá yo había empezado a abrir uno Y me di cuenta que no está grabando, así que Se lo voy a mostrar ahí, yo por la hora tengo que poner el flash A, B, C y D, principales Ahí está para desarmar y poner las baterías, las pilas Acá hay unos divisores y acá están las pilas Lo bueno que viene también con pilas Según todo entendido, son chinas, no son de la gran cosa Pero bueno, para hacer una prueba inicial En el sentido de que son chinas más allá de que hay cosas chinas buenas Por ahí no viene con tanta carga Por ahí justo me tocaron que sí, pero Los videos que vi en internet había dos o tres Que no, dos o tres videos que no tenían tanto La crítica era esa Así que bueno, ahora yo voy a hacer unas pruebas Hace mucho frío Voy a ver si hago unas pruebas como para poder clonar el control mío Y lo bueno que esto también sirve, supongamos que yo tengo acá Abrir y cerrar este auto Después como ya saben tengo el otro auto Entonces puedo abrir y cerrar el otro auto El portón de la casa de mis viejos Portón de mi trabajo, de mi garage, todo eso Tendría en cuatro teclas Podés clonar siempre y cuando No se puede clonar a distancia Decir, bueno, a ver, el vecino está abriendo el portón Y yo le voy a copiar la clave No, esto no se puede hacer Esto no tiene la tecnología para hacerlo Esto se hace con un control pegado al otro Después hay otro tipo de tecnología Más potente y mucho más caro Veinte veces más caro que esto Que sí te lo puedes llegar a hacer Pero desconozco dónde se vende y esas cosas Así que no está al alcance, digamos, tan al alcance como esto Esto es un clonador de llavero En vez de mandar a clonar con una máquina Por frecuencia En algún lado lo clonás vos al tuyo Clonás tu llavero de tu auto Tu cochera Que te permita, ¿no? De probarlo a ver si Si entre todo te da un resultado Así que bueno Son los dos exactamente iguales No sé si tengo un destornillador tan chiquito Pero me voy a fijar si puedo hacerlo hoy Entonces, vamos a ver si Bien, vamos a ver si